Bienvenidos a la etapa 13 del Tour de Francia 2021. 219 kilómetros para la velocidad, con un puerto de cuarta y un sprint intermedio. Una jornada diseñada para que pasen muchas cosas. Viento, cotas rompepiernas, nerviosismo, ataques, en fin, puede ser un día importante para todos los protagonistas. Tadej Pogacar, por ahora, tiene el papel principal en esta alocada obra llamada Tour de Francia. El esloveno continúa con 5 minutos de ventaja frente a sus máximos rivales y las etapas poco a poco se consumen. La salida de hoy es una nueva oportunidad para que Mark Cavendish llegue al récord de las 34 victorias de etapa de Eddy Merckx. Es un día complicado y por esto el de Koenig hizo el control de los tres fugados, Omer Goldstein, Sean Bennett y Pierre Latour, ciclistas que se alejaron a más de 3 minutos. En el pelotón principal, el sprint intermedio se disputó por el cuarto puesto, Sonny Colbrelli, le ganó el pulso a Mark Cavendish. El control en la mayoría de la etapa lo hizo el Alpecin y el de Koenig, equipos con hombres fuertes para la velocidad. A falta de 61 kilómetros, se presentó una caída de más de 15 corredores, Geraint Thomas, Simon Yates y Sergio Higuita, entre los perjudicados. Algunos llegaron al pelotón, solo un grupo de 8 ciclistas tuvo que perseguir, ahí viajaba Geraint Thomas. La aventura de los tres hombres terminó a falta de 50 kilómetros, la velocidad se preparaba para dar el espectáculo. 10 kilómetros después, Quentin Patcher atacó y se fue en solitario, el del B&B buscaba la etapa en un día muy complicado. Algo más de 20 kilómetros duró el sueño del ciclista francés, el pelotón compacto a falta de 18 kilómetros lo cazó. Los kilómetros finales fueron de mucho nerviosismo, varios equipos queriendo estar adelante, algunos peleaban por posicionar a sus sprinters, otros cuidaban a sus líderes de la general. Al final, el de Koenig lo hizo otra vez, un gran trabajo de equipo y un impresionante remate de Marc Cavendish, que se lleva la máxima alegría y alcanza el récord de Eddy Merz, 34 victorias y dos posibles oportunidades para batir el récord en este Tour de Francia 2021. Tadej Pogacar continúa un día más de líder, llegó con el pelotón principal y mantiene su renta intacta de más de 5 minutos. Los demás favoritos así, Rigoberto Urán a 5'18", Jonas Vingegaard a 5'32", Richard Carapaz a 5'33", Ben O'Connor a 5'58", Wilco Kelderman a 6'16", Alexey Lukzenko a 6'30", y Enric Mas a 7'11". Las camisetas más épicas las puedes comprar en www.epicastore.com, la tienda oficial del trueque ciclismo, abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace para que puedas llevar las camisetas más épicas a todas partes. Mañana, la etapa 14 del Tour de Francia 2021, 183.7 kilómetros, jornada de media montaña con 5 puertos, 2 de tercera, 3 de segunda y un sprint intermedio para clasicómanos o para una alocada fuga. Un día muy complicado, la asociación de puertos puede poner todo patas arriba, el UAE tendrá que estar muy atento en esta escarpada etapa, los demás favoritos buscarán sacarle tiempo a Poca Char. Comenta tu favorito para la jornada siguiente, dale me gusta al video, compártelo con todos tus amigos ciclistas, suscríbete al canal y pronto nos vemos con otra épica etapa de ciclismo. Chao, chao.